El INE con el Gabinete de Seguridad se están reuniendo periódicamente, creo que se reunieron el lunes para ver todo lo relacionado con la protección a candidatos, con la seguridad. Y hasta ahora van bien las cosas, no deja de haber algunos problemas, pero yo considero que se van a celebrar las elecciones sin problema, sin problemas mayores. Es que también ayuda mucho el que la gente esté contenta. Los que están enojados la verdad no son mayoría, además tienen derecho a manifestarse, pero no es la mayoría. Entonces, cuando dicen estamos polarizados, no, 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 no se está polarizando, puede ser que arriban la cúpula. Pero si hablamos de todo el pueblo, no, la gente está contenta, está en su trabajo buscándose el pan, para ellos, para sus hijos, están trabajando, en algunos casos día y noche, porque por décadas la gente está en la cúpula. México no tenía, como ahora, oportunidades de trabajo, pero estamos bien. Sin embargo, hay unos que están muy enojados, mucho muy enojados, pero es minoría. Entonces, como la gente está a gusto, está contenta, no hay motivos para confrontaciones, para violencia, para inestabilidad política. Sí, se está viendo atender en donde puedan surgir hechos violentos, pero no se trata sólo de la lucha partidista, sino también porque hay enfrentamiento de bandas y hay que estar ahí pendiente, cuidando a todos, todos y todos, es nuestra responsabilidad. Entonces, sí se está haciendo eso.